de las suyas aprovechando el intenso tráfico limeño. Personal de Serenazgo capturó a este delincuente que robó un celular valorizado en 2.500 soles en el cercado de Lima. Aquí podemos ver a este sujeto de polo blanco que camina por la cuadra 5 del Girón Huánuco en Barrios Altos. Camina por la vereda simulándose en un inocente transeúnte. De pronto, identifica a su próxima víctima. Deja a un lado de la vereda el casco verde que tenía entre sus manos y acelera el paso hacia el vehículo blanco que por el tráfico se encontraba estacionado. Se acerca, abre la puerta, forcejea con el pasajero hasta arrebatarle un celular valorizado en 2.500 soles. Corre por la vereda para nuevamente cruzar hacia el otro lado. Pero ponga atención a esta señorita parada en la esquina, que a primera vista pasa desapercibida. Es una mujer de casaca rosada y short blanco. El delincuente pasa por su lado sin decirle nada. Pero minutos después, esta misma mujer se acerca al sujeto y le entrega una polera negra para que éste pueda cambiar su apariencia. Juntos caminan una cuadra para luego subir a una mototaxi. Pero las cámaras de vigilancia habían captado todo el recorrido de esta pareja y de inmediato, el personal de serenazgo les da el encuentro. Al interior de la mototaxi, los serenos encontraron una bolsa amarilla en donde estaba el celular robado. La víctima hizo la denuncia correspondiente y tras la captura, pudo reconocer al ladrón y recuperar su celular. La pareja fue trasladada hacia la comisaría de San Andrés, en donde se vienen realizando las investigaciones.